¡Avanzamos con más en el canal El Supernueve y recibimos en entrevista a Talir Rangel, candidata de Acción Nacional a la Diputación Local por el decimoquinto distrito, uno de los distritos pesaditos, ¿no? Sí, claro, un distrito que comprende cinco municipios, tan extenso un municipio de ellos como Pinal de Amoles y sus doscientas cinco comunidades, con una geografía muy particular, bellos los cinco municipios, me llena totalmente de orgullo y satisfacción haberlos recorrido casi en su totalidad. ¿Cuál es el balance? Van diecisiete días de campaña contabilizados oficialmente, ¿cómo va, cómo te recibe la gente? Debo decir y compartirles a ti y a todo tu auditorio que la experiencia ha sido por demás satisfactoria. Al principio, comentábamos detrás de cámaras donde te compartía, de que era, pues para mí, algo como muy normal trabajar dentro de los cinco municipios, porque afortunadamente en trece años de experiencia laboral, pues me permite tener esa cabida dentro de los compañeros agricultores y ganaderos, pero definitivamente el caminar comunidad por comunidad, casa por casa, es otra experiencia, otro punto de vista totalmente, pero el recibimiento y la respuesta de la gente ha sido sorprendente. Definitivamente le apuestan al gobierno a poner en lugares elementales, elementales y fundamentales a las mujeres. Eso me llena, pues, de esperanza, de orgullo, por supuesto, y me alienta a seguir como empecé hace diecisiete días. Hace algunas semanas, dentro de tu campaña, pues te encontrabas arropada por hombres, por varones, cambian las cosas, sustituciones, resoluciones de los tribunales y ahora acción nacional con mujeres al frente en los proyectos de la región. Claro, definitivamente desde que el partido decide tener al frente a una mujer en esta candidatura, empezamos con las noticias que causaron revuelo en la sierra. Y trascendental lo que tuvimos hace algunos días, ¿no?, de la decisión del tribunal y de los propios partidos de poner como candidatas a presidentas municipales a mujeres. A mí me llena totalmente de confianza, Iván. Una confianza, definitivamente creo en un gobierno de sensibilidad, de honestidad, de cuentas claras, de manos limpias, que hemos sabido despertar en la gente todas las mujeres. Yo, como lo comento, en las comunidades, las mujeres siempre hemos estado presentes en los comités de padres de familia, en los comités de obra, en los de salud, en las faenas, en las comunidades y eso. Y en esos puestos, pues hemos dado muestra de la gran responsabilidad, honestidad que hemos tenido en esos tipos de cargos. Llevamos las riendas, pues, de los hogares, criamos y formamos ciudadanos, que son nuestros hijos. Entonces, definitivamente un panorama esperanzador en su totalidad en la sierra. Hay cinco grandes mujeres, candidatas a presidentas municipales, que no me queda la menor duda, ayer en una rueda de prensa expresaba las cualidades que admiro y respeto de cada una de ellas y que estoy segurísima que darán los mejores frutos. Jalpan, Landa, Arroyo, Pinal y San Joaquín, lo merecemos. Atalí, ¿cuáles son tus principales propuestas para la ciudadanía en caso de acceder a la legislatura? Claro, son nueve puntos que he enfocado. El primero de ellas es la legal posición de la tierra. En mis 13 años de experiencia en campo, porque de esos 13, tres años fui funcionaria pública como directora de desarrollo europecuario y debo de mencionar y recalcar que en esos tres años desarrollo europecuario ha tenido la mayor inversión y gestión en el área y en esa dirección. Y los demás años, pues he ejercido de manera libre mi profesión y mi profesión se desarrolla en campo. Y esa experiencia a mí me dice que el 80 por ciento de la población se enfrenta de repente a tramitar algún trámite, apoyo, programa y cumple con la mayoría de los requisitos y a la hora de presentar una escritura o un certificado parcelario o una constancia que le acredite como legal poseedor de ese pedazo de tierra en donde quiere hacer el proyecto, pues es donde se dificulta, ¿no? O donde deja truncado sus posibilidades de acceder a esa. O simplemente tener la certeza o la confianza de que tiene ese documento y que no va a heredar problemas a su familia. El segundo punto que propongo es legislar en favor del tema del agua, del tema referente a su uso adecuado, distribución y saneamiento. Hemos dejado totalmente a un lado el asunto de saneamiento. No hay las suficientes plantas tratadoras, hay muchos mecanismos y muchas opciones que se pueden utilizar. Hablaba hace unos días con la maestra Patti de metodologías que no necesariamente tienen que ser pues los típicos estaciones para sanear el agua, sino hay otro tipo, hay camiones donde lo podemos hacer de manera movilizada y hay experiencias en otros estados donde resulta muy bueno. Son muchas propuestas y que bueno, pues, grandes necesidades que tiene nuestro distrito, ¿no? Así es. Y está basado definitivamente en eso que te acabo de decir hace un momento, en necesidades reales, en una experiencia no solo personal, sino de un grupo de personas que hemos vivido, padecido y caminado de manera real, comunidad por comunidad. Bueno, este, te agradecemos mucho que hayas venido, que ha aceptado la invitación del canal Super 9, Atali. Esperemos vernos más seguido para platicar, si el tiempo te lo permite. Por último, para la gente que nos está viendo a través del canal, ¿qué les dices? ¿Cuál es tu mensaje? Gracias, Iván. Mi mensaje es de confianza. Quiero pedirles la confianza, su voto, para todas las mujeres que ahora encabezamos estas grandes candidaturas, estos grandes retos. Y quiero compartirles, igual que les he venido diciendo a todas las mujeres, que la vida de una mujer siempre está llena de retos. Que confíen, que confíen porque somos las mejores mujeres que estamos al frente de los mejores proyectos. Confíen en las personas de trabajo y resultados. Muchísimas gracias.